ok chicos ahora les traigo un nuevo unboxing para esta ocasión del nuevo trailer de KionFighter del can se acabó el segundo y ves acerca sobre los dos personajes de Leona y Chan pero en esta ocasión mi unboxing es para el personaje de Chan aunque no sea una figura es un articulo muy original de S.N.K y se los mostraré en este unboxing es esta playera de aquí es muy chistosa y es de tantas como estas de aquí es creo que es la segunda mejor de estas porque la primera creo que es buena es la de Athena y la del trailer hablare mas en opinia en otro video de lo que pienso del trailer y de lo que nos han mostrado nuevo del cambio del primer trailer pero esta ocasión ahora que esta Chan de regreso quiere decir que esta confirmando que va a salir Choi no? vamos a ver que tal hicieron no se si la van a hacer pequeño como siempre lo van a hacer un poco mas alto como el Choi del Team Faiter 2000 que es el de Striker al igual como este Another Iori que esta tambien de Striker pues vamos a ver el unboxing y espero que disfruten mis videos voy a hacer otro video hablando del trailer y la posibilidad del tercer trailer en este año ok? y disfruten del video ok? aquí pueden ver el nombre del producto de Playmore estas letras japoneses que es japonés y la mejor playera aquí es la de Athena la segunda que veo entre todas de Yori, Terry y Nakaruru de Samurai Shadow va a ser la de Chan y creo que esta mas detallada dale Yori se mira un poco simple se mira como esos que baratos que vas a hacer tus playeras Terry tambien esta muy extraño estas playeras se llaman Neo Geo Character T-Shirts Collection y para tenerlas todas te saldra muy caro ya he visto por eBay como 250 creo por las 5 yo tuve suerte de que un señor me haya vendido esta como a 25 dolares o posiblemente eran 30 no recuerdo pero fue mas barato de que todas y creo que si vale la pena ya que Chan va a salir esta bien porque tambien tiene forma de aqui se ve se parece al logo de Starbox y eso fue lo que mas me llamó la atención y por eso la compre porque se parece a Starbox asi que cuando vaya a tomar un café allá en Starbox me voy a poner esta playera y me dice oh, I know that... that character is from King of Fighters dirian pues si entonces hay que comenzar a abrir ok vamos a ver viene en este papel y ahorita les enseño como se ve ok y es tamaño mediano asi que es para mi ahorita les muestro todo y aqui tenemos la playera de Chan ese Playmore Chan Kuei Han King of Fighters y aqui pueden ver que es original y dice Playmore Playmore pues ahi esta asi es como se ve la playera ahorita esta arrugada porque hay que darnos a planchada y me parece una playera genial ahorita aprovechando el trailer de Chan la tenia ahi lista para un unboxing la playera original de Chan y pues espero que les haya gustado mi unboxing muy bien chicos gracias por todo si les gusto el video de los unboxing denle like va a haber muchos mas unboxing de King of Fighters por este nuevo juego las otras figuras de King of Fighters que he prometido otras playeras de King of Fighters esta bien es original tambien lo vale porque lo veo como Starbucks pero Starbucks Chan vamos a abrir un cafe de Chan muy extraño bueno espero que les haya gustado de regreso esta Chan sacaron al horrible luchador de la 13 aunque el otro pelon si me gustaba mas o menos el otro Mu Tai con Joy esta chingon ese tambien a ver que tal les va si muestran al Joy mas adelante ya del equipo de King el original nos despedimos de este ritmo de Joy Remix ahí nos vemos pues amigos y si les gusta ver mis otros videos y un futuro mas de videos de unboxing pues ya saben que hacer si quieren suscribanse gracias y nos vemos amigos y nos vemos y nos vemos y nos vemos